Música Y dicen que no debo alabarle, que no debo buscarle Que Cristo no es verdad, que todo ha sido una mentira Que Cristo nunca vino y que nunca volverá Y dicen que no debo llorarle, que no debo guiarme Que Cristo no es verdad, que todo ha sido una mentira Que Cristo nunca vino y que nunca volverá Música Que digan, que digan lo que quieran Si basta que me muera de que amaré mucho más Música Que digan, si al cabo Dios nos quiere Si yo sé que algún día, si yo sé que algún día Mi Cristo volverá Música Música Que todo ha sido una mentira Que Cristo nunca vino y que nunca volverá Música Y dicen que no debo llorarle, que no debo guiarme Que Cristo no es verdad, que todo ha sido una mentira Que Dios nos quiere decir, que no debo guiarme Música Que digan, que digan lo que quieran Música Si yo hasta que me muera, que no debo guiarme Música 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 Que digan, que digan Si al cabo Dios nos quiere Si yo sé que algún día, si yo sé que algún día Mi Cristo volverá Música